Está muy verde la ciudad, ¿no, Verdad? Pero me gusta mucho eso. Porque es un tipo de verde selvoso, ¿no? O sea, no es un verde de que nada más hay muchos árboles plantados. Es de que verde, verde. No vengan a decirnos que saben algo de Paraguay. Hemos visto que, como nosotros, 90% de las personas no tienen idea de lo que es Paraguay. La particularidad de Asunción es que es una ciudad plana y con muchísima vegetación y vegetación tropical. En un segundo piso es posible apreciar cómo los árboles no respetan la ciudad y crecen en todos lados. Asunción es una selva dentro de una ciudad, o una ciudad dentro de una selva, como quieran. Aunque el guaraní se extiende hasta Brasil y otras partes del norte de Argentina, Paraguay es considerada la cuna de la cultura guaraní. Aquí nace una cultura que tiene cientos de siglos cultivando mitología, creencias que se han mezclado con las religiones cristianas y al grado que el guaraní es uno de los idiomas oficiales en Paraguay. Bueno, aquí estamos en el puerto de Asunción. Desde febrero los ciudadanos han creado la iniciativa Puerto Abierto. Abren todo el puerto y pasan eventos culturales, conciertos, lecturas de poemas y otros tipos de eventos culturales. Y si les gustó el mate de Argentina y Uruguay, en Paraguay tienen que probar el tereré, que se toma helado por el calor. Un contraste que vimos en Asunción es que tiene por un lado todo el caos que se maneja en ciudades grandes y capitales latinoamericanas y por otro lado, una calma constante. O sea, es una ciudad súper intensa, pero súper relajada, calmada. Y eso le da un carácter único. Y eso le da un carácter único.